¿Cómo está mi Guatemala esta noche? Es increíble de todo corazón El apoyo, la vibra, la energía que transmite Gracias por tanto Les voy a platicar una cosita que estaba Estoy muy, muy sorprendido la verdad Pocas personas se dieron cuenta Pero ayer cuando estaba terminando el show por allá Me resbalé y me caí Y mi pie estaba como No servía, necesitaba Yo ya amanecí Y mira Esas cosas son de Dios Gracias Dios por permitirme cantar a esta gente Muchas, muchas, muchas gracias Gracias